Jung Martín, nació en Irlanda en el año 1880. Invitamos a recibir el certificado y la copia de la ordenanza de manera simbólica al escritor amarillense René Celayes. Martín Ferguson Jung, fue gremialista, primero de las varillas del gremio de la fraternidad. Llegó a nuestra ciudad en el año 1913. Pedro Zanelo, nació en las varillas en el año 1912 y falleció en el año 1985. Recibe el certificado y la copia de la ordenanza el señor Darío Zanelo. Pedro Zanelo era una persona de origen muy humilde. Trabajó en innumerables tareas, siempre relacionadas con el campo. Llegó a las varillas en 1948. En el año 1959, justo con su hijo Luis, empiezan a reparar carros, llantados de carros y sulquis. Y luego, con el correr de tiempo, creó la fábrica Zanelo, que llegó a tener más de 1.100 empleados. Arturo Zanichelli, nació en Mendoza en el año 1910, falleció en Buenos Aires en el año 1969. Abogado, político, gobernador de Córdoba entre los años 1958 y 1960. Creador de las centrales eléctricas de Pilar y de Anfunes. La de Pilar lleva su nombre. Por ordenanza número 217 barra 2014, promulgada por decreto número 1085 barra 2014, también fueron reconocidos los siguientes ciudadanos que ahora serán recordados con calles con sus nombres. Para esta designación, se ha tomado en consideración la extraordinaria labor que llevan adelante los docentes, como así también todo el personal de una escuela. Por eso, en homenaje a los educadores varillenses, el loteo Caldara llevará en sus calles el nombre de algunos de ellos, que con su labor diaria de educar, hicieron posible que muchas generaciones de niños puedan, tanto ayer como hoy, ser personas de bien y preparados para enfrentar la vida cotidiana, cumpliendo de esa manera una de las vocaciones más importantes que puede tener un ser humano, que es la tarea de educar. También se ha considerado que, a pesar de que los bomberos cuentan actualmente con un monumento y una plazoneta entronada en el corazón del centro cívico de la ciudad de las varillas, es necesario rendir un homenaje mayor a la invaluable tarea desempeñada en favor de la comunidad, homenajeándolos con la designación del espacio verde comprensivo del loteo en cuestión con el nombre de Plaza Bomberos Voluntarios, al igual que el barrio que la contiene. Invitamos a recibir el certificado correspondiente y la copia de la ordenanza al actual presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de las Ciudades de las Varillas, señor Ricardo Gandolfo, y al jefe del Cuerpo de Bomberos, comisario Arnolfo Bufa. ¡Gracias! Bueno, lo mío va a ser muy cortito, en nombre de la institución y del cuerpo activo, agradecer al señor Intendente y a los concejales de esta maravillosa idea de que un barrio o un loteo de la ciudad lleve el nombre de Bomberos Voluntarios. Gracias. Como es casi el final de mi carrera política local, ¿no? No sé, después vamos a ver en el provincial y en la ciudad. Chiste, no chiste, pero el Seba se preocupa. Digo, como jefe de Defensa Civil de la Ciudad de las Varillas, he tenido en estos últimos ocho años varios problemas climáticos, los tuve también allá por el 90 cuando me tocó gobernar y siempre estuve al lado a los bomberos voluntarios sin pedir nada. Si yo me llevo un recuerdo como Intendente Municipal y como Jefe de Defensa Civil, es de todos los bomberos, no sólo de los que están hoy, sino de los que fueron. Muchas gracias. Las calles de este barrio se denominarán Juan José Cazulo, de quien leímos una nota de su hijo al comienzo de este acto. También recibirá el nombre de una calle, Esther Victoria Corral. Recibe el certificado y copia de la ordenanza, su hija, la profesora Sandra Bertoni. Zulema Ema Emanuelli. Recibe la señora Malene Paternostler. Gracias. Gracias. él cree que no me escucha docente, excelente docente que por eso se le honra y por mi parte muy buena vecina por Josefa Magnani reciben sus sobrinos Daniel Magnani y Rubén Bocco Josefa Magnani que fuera portera y rectora del Colegio Dalmacio Vélez Sartre Esther Delia Monteagudo recibe su hermana la señora Ada Monteagudo Esther Quintana todos sus familiares están residiendo actualmente en España así que agradecieron el reconocimiento y la invitación también para participar del acto Ramón Vidal Villacorta recibe su nieto el señor Ramiro Villacorta agradecemos al señor Intendente Municipal y también a los concejales pueden retomar sus ubicaciones reconocer nuestra historia es también reconocer nuestras raíces aprender de lo nuestro el reconocimiento de lo que fuimos debe ser parte de la base de nuestra convivencia para construir la sociedad de lo que debemos ser de lo que queremos ser nuestra identidad como ciudadanos por eso conocer la historia es conocernos a nosotros mismos desde nuestras raíces es descubrir nuestra semejanza como hombres y mujeres de una misma tierra hoy 16 de septiembre hoy 16 de septiembre es el día nacional de la juventud fecha en conmemoración de la denominada noche de los lápices y que importante es este acto para ellos nuestros jóvenes los que están presentes y los que mañana se enterarán seguramente por los medios de comunicación que hubo grandes personas que dejaron su impronta en la ciudad y que mañana pueden ser algunos de ellos los que tomen la aposta como médicos, abogados, docentes, políticos y que construyan una ciudad mejor para sus generaciones venideras como lo hicieron ellos todas estas personas que hoy de cierta manera homenajeamos desde el mismísimo doctor Raúl Alfonsín hasta ese ciudadano varillense que llegó con poco y con entusiasmo de son y perseverancia convirtió a las varillas en la ciudad que hoy todos tenemos el gobierno municipal agradece la presencia de cada uno de los presentes y fue un verdadero honor y orgullo para todos nosotros organizar este emotivo acto que tengan buenas noches